Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Quiero compartir con ustedes hoy una clase muy bonita de cómo realizar nosotros mismos una mascarilla y una careta y las podemos hacer con muy pocos materiales. Así que si ustedes quieren aprender para aprovechar el tiempo que tienen ahorita en casa con sus hijos, con sus familiares, ¿qué les parece si vamos a ver los materiales y cómo realizarlas paso a paso? Para comenzar nuestro patrón vamos a realizar un cuadrado de 16 centímetros por 16 que quede muy bien escuadrado de esta forma. En una de las partes inferiores vamos a entrar 2 centímetros y vamos a subir 8 centímetros marcando con un puntito y los vamos a unir con una línea recta que nos quede inclinada así. En la parte inferior contraria vamos a entrar 1 centímetro y vamos a subir 7 y esto lo vamos a unir con una regla curva. Si ustedes no tienen una regla curva como esta no se preocupen porque lo pueden hacer con alguna tapa o con algún plato que tengan y que nos pueda funcionar. En la parte superior vamos a entrar 6 centímetros y vamos a unir nuevamente con curva hasta el punto 7 que habíamos marcado y ahora vamos a unir estos dos puntos con una curva inversa. Así concluimos y tenemos nuestro patrón ya listo. Lo vamos a recortar todo por las líneas que hicimos y esto lo vamos a llevar a la tela. Así queda nuestro patrón ya recortadito. Vamos a necesitar una tela antifluidos como esta y vamos a cortar dos piezas de esta tela y dos piezas en una telita que nos vaya a funcionar para el forro que en este caso yo les recomiendo una tela 100% algodón que nos permite respirar de mejor forma. Ahora en el siguiente paso cosemos por toda la curva a un centímetro desde la orilla en las dos piezas para que nos queden unidas. Vamos a abrir estas piezas y las vamos a colocar frente con frente y con unos alfileres vamos a sujetar para que las costuras nos queden muy bien empatadas. Así. Colocamos otro aquí y ya tenemos aquí sujeto nuestros centros. En cada una de las orillas vamos a doblar un centímetro solamente en el forro y vamos a sujetar con otros alfileres para que nos quede aquí muy bien sujeto y no se vaya a mover. Doblamos nuevamente aquí y ponemos alfileres. En el siguiente paso vamos a coser los dos contornos que nos quedan que serían este de aquí y este de aquí. Vamos a coser a un centímetro y para que ustedes vean que no es necesario tener máquina de coser yo hice esta toda a mano. Vean como yo lo hice con un hilván sencillo todo y ya tengo aquí esta mascarilla completamente cerrada. Voy a voltear para que me queden las costuras por dentro. Así. Para un mejor acabado voy a planchar esta pieza y me va a quedar de esta forma. Vean como ya planchadita toma completamente otra forma. Aquí ustedes pueden ver el sobrante que nos quedaba de un centímetro. Eso nos va a servir para poder colocar los elásticos pero antes debemos incluir aquí un filtro. Yo voy a meter el filtro dentro de la mascarilla para que y ahora sí esta mascarilla proteja al 100%. Si ustedes no tienen un filtro o no lo pueden conseguir pueden poner doble capa de tela antifluidos para que la mascarilla quede un poquito más gruesa y con mucha más protección. Ahora sí vamos a necesitar dos elásticos de 20 centímetros de largo y los vamos a cerrar con un nudito para colocarlos en esta parte que nos está sobrando doblamos y vamos a coser con una puntadita sencilla como les decía ahora. No es necesario tener máquina vean que yo hice una toda a mano. Vamos a hacer un nudito aquí y cosemos con un hilván sencillo y finalizamos con un nudito para que asegure muy bien esta parte de acá y lo mismo voy a hacer en el otro extremo. A mí me gusta dejar este nudito en la parte interna para que no se vea así cuando nosotros colocamos los elásticos en las orejas no se va a ver ese nudito y lo dejo dentro del doblez que estoy haciendo de un centímetro y concluimos aquí con un nudito de la misma forma para que quede muy muy seguro así de fácil ya nosotros tenemos nuestra mascarilla vean que bonita que queda y vamos a estirar aquí para que ustedes vean ya cuando estiramos el elástico esto ya empieza a recoger y nos da forma ya mejor de la mascarilla para que se pueda acomodar esta parte que ustedes ven aquí arriba con piquito es donde va la nariz y la parte más recta es donde queda la marbilla tenemos nuestra primera opción lista ahora vamos a trabajar la opción número 2 que va a ser una careta yo conseguí este plástico de un folder que tenía por ahí tenía una lámina transparente entonces la recorté y le di las dimensiones de 30 centímetros de ancho y 21 centímetros de alto recorte todas las puntas en forma redonda para que no lastime a la hora de utilizarla además de esto vamos a necesitar unas tiras de cartón y vamos a recortar dos tiras de cartón de 2 y medio centímetros de ancho por 40 de largo y dos tiras más de 2 y medio de ancho por 47 de largo también vamos a necesitar un elástico de 20 centímetros con un ancho lo más parecido a la tira de cartón a nuestro a nuestro plástico le vamos a marcar el centro vamos a marcar el centro a lo ancho o sea en 30 marcamos 15 aquí y a las tiras de 47 vamos a marcarle también el centro marcamos aquí el centro y vamos a colocar una tira debajo colocamos el plástico encima uniendo los puntos de centro y la otra encima que el plástico quede dentro de las dos tiras vamos a grapar el centro y ahora vamos a tomar las tiras de 40 centímetros de largo las vamos a colocar juntas y las vamos a poner en la orilla en una de las orillas que queden parejitas y grapamos donde termina nuestro plástico aquí exactamente grapamos una vez ahora vamos a grapar trayendo este borde hacia este otro que se genere esta bolsita aquí y grapamos donde termina el plástico también vean como ya va teniendo aquí forma este espacio que queda es para que el plástico quede completamente separado de nuestra frente y no nos vaya a pegar en la nariz ni tampoco nos vaya a pegar si utilizamos lentes vamos a abrir aquí estas piezas y colocamos dentro una punta del elástico para grapar y sostenerlo voy a hacer dos veces para que me quede mucho más seguro y lo mismo voy a hacer en este otro extremo coloco aquí lo prensó y voy a grapar dos veces para mayor seguridad así va a quedar nuestra careta y ustedes ya vieron que fácil que la armamos verdad y con materiales que podemos conseguir en nuestra casa y tenemos nuestra otra opción de mascarilla y claramente yo no me podía ir sin despedirme de ustedes con un gran abrazo y mostrándoles que bien que queda esta careta vean muy fácil con materiales que tenemos todos en nuestra casa así que pongamos a los chicos y a los grandes a trabajar y aprovechemos este tiempo en casa compartiendo en familia les envío un gran abrazo y nos vemos muy pronto